Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No importa el que dirán No importa si agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va, regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, no cuesta el fin Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no cuesta el paracuaje Así lo quiso el destino, mami Apenas sale el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años, y así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas a ir Y si conmigo te vas a ir Y si conmigo te vas a ir Y si conmigo te vas a ir Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que diga No gusta así Agarramos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que diga Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va Regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán Ocuta a mí Kevin, I.P.G. Tell me, Fendio Y siempre que se va Regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán El y Guasa Como tal para cual Así lo quiso el destino, mami Maluma, baby Apenas sale el solito Te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va Y siempre que se va Regresa a mi Y feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si con otro pasas el trato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato